Música Que tal amigos televidentes de Colcao de Televisión Canal 6 Soy Víctor Prada y muy orgulloso y contento de compartir con ustedes Este especial ya prácticamente de fin de año Colcao de Bogotá le da la bienvenida a cada uno de los hogares que comparte con nosotros este especial Un artista colombiano, muy bogotano, un aplauso para recibir a Néstor Julio Gracias El poeta de la música popular Néstor Julio, bienvenido a Colcao de Televisión Canal 6 Don Víctor buenos días y buenos días a todos los televidentes de Colcao de Televisión Soy Néstor Julio, el poeta de la música popular, gracias por la invitación Bueno Néstor Julio, pues contento de darle la bienvenida nuevamente a este espacio musical Para que usted les cuente a los seguidores de Impacto, hace cuantos años inició su carrera musical Bueno Víctor ya son 17 años dedicados a esta bella profesión de la música 17 años 17 años ¿Cómo fue esa historia Néstor Julio? Estaba en el colegio, luego dijo voy a ser artista Empezó a tocar instrumentos, empezó a crear ideas, a grabar el popular, ¿por qué? Bueno la verdad que desde muy niño comencé la música como tú lo decías en el colegio Luego se hizo profesionalmente pues ya nos inclinamos a esta linda carrera por petición de la gente Bueno, ¿ustedes tocan instrumentos? Sí señor guitarra ¿Es guitarrista? Sí, sí Pero bueno, dentro del ámbito me imagino que como artista empezó con alguna agrupación ¿Con qué agrupación inició su carrera? Bueno, acá en Bogotá pues mucha gente ya nos conoce como Néstor Julio Comenzamos interpretando folclor mexicano Música folclor mexicana que le llamamos Sí señor, sí Bueno, recordemos algo ranchero que interpreta con el marco musical en Tarimba En las Fuerzas de Fiesta de Colombia ¿Cuál canción que le piden en esos conciertos? Bueno, música popular, digamos, ahoritica le da fuerte miedo de ya esto se acabó Es una canción que ya está sonando a nivel nacional ¿Nuestra cita? Sí, sí Dentro del nuevo producto que presenta Néstor Julio Dentro del nuevo producto, sí señor Bueno, usted hace popular pero vimos que ha grabado Parranda Sí señor Una producción hecha por usted, Néstor Julio Mirando la cámara ya por favor, Néstor Julio ¿Por qué la Parranda entrar en ese proyecto o ahora a la música popular? Bueno, hoy día dentro del género de la música popular Los artistas somos muy polifacéticos Y pues para estas temporadas, para digamos esta fiesta de fin de año Estamos presentando en el caso mío ese éxito que es Pero por lo menos peinese ya con video oficial Pero por lo menos peinese Sí señor A ver, ¿cómo dice la canción Néstor Julio? Bueno, un pedacito así Un día que estaba tomando Humberto allá en la cantina Se encontró con sus amigos, vamos a darle a la bebida Entre copita tras copa el ambiente fue cambiando Y a cabo de algunas horas Humberto se fue rascando Eso es el artista colombiano, Néstor Julio Bogotano Y danza a su nuevo proyecto en estilo parrandero Néstor Julio, redes sociales Sí señor En Facebook, en Instagram y en Twitter Todos pueden encontrar como Néstor Julio Y pueden seguir como Néstor Julio, el poeta en la música popular ¿Cuántas visitas lleva este video ya reciente? Bueno, vamos para dos mil visitas Lleva cinco días que se subió el video Muy bien Néstor Julio Presente su producción propia Hoy a través de Colcable Televisión Canal 6 Bueno, los invito para que vean mi nuevo video De mi nuevo éxito de fin de año Pero por lo menos peguense para que lo programen acá en Colcable Televisión Un día que estaba tomando Humberto allá en la cantina Se encontró con sus amigos Vamos a darle a la bebida Y entre copita tras copa El ambiente fue cambiando Y al cabo de algunas horas Humberto se fue rascando No les puedo vender más Dijo el dueño en la cantina Y todo ya muy borracho Le diquero que va a encimar Como ustedes son mis clientes Yo les voy a regalar Una botellita de guaro Pero aquí ya no va más Me mire la hora que es Y llega la policía Entonces dijo Humberto Vámonos con de mi tía Bueno y vamos a saltar José Triana en Ambalema Néstor Julio Se fueron todos borrachos con la botella en la mano Donde la tía Donde la tía y Humberto se fueron a echar más trago A donde vive su tía Dijo un amigo de Humberto Ella vive aquí abajito Es una cuadrita adentro Cuando de pronto llegaron Cuando de pronto llegaron Y no era un de la tía Si no era un lavadero Que Humberto conocía Se pusieron a beber Hasta casi amanecer De la peata perraca Ya se les borró el caser Todos estaban yendo Todos estaban yendo Y Humberto estaba dormido Cuando dijo un amigo Yo a su esposa voy y aviso Y a la esposa de Humberto Le fueron ya avisando Que de la rasca tan brava El sueño lo fueron blando La esposa toda asustada No se pudo ni vestir Con un abriguita encima Así yo me quiero ir Oiga pero por lo menos Peínese hola ¿Por qué no se mira primero el cuerpo? Y camine que camine Llegaron al lavadero Humberto estaba dormido Y ella dijo lo despierto Ella lo empezó a mover De la camisa en la punta Y Humberto que se despierta Peine ese gran hijo ¿Qué pasó? De la madreada de Humberto Todos se quieren reír Porque su esposita amable Todo lo quería hacer ir Y aquí termina la historia De un amigo que es Humberto Que por la rumba y el trago Les ha dejado este cuento Ahí nos vemos Esa es la buena parranda Que vamos a ver Por el Colcable Televisión Canal 6 de Bogotá, Colombia Saludo para toda la gente En la cabaña club Cerro séptima 2076 en Soacha Que nos permite este importante lugar Para llegar a sus hogares Con algo diferente Colcable quiere desplazar Sus cámaras de producción Su equipo de trabajo A nuestra Colombia Donde ustedes necesitan Sus servicios Con mucho gusto Soy Víctor Prada Y pues Néstor Julio presenta Pero por lo menos Peinese Actores muy conocidos Don José Triana Amigos que hacen parte De ese video Néstor Julio Sí señor Un saludo especial A José Triana A Milton Gallo Que también patrocinó El video Y salieron Que hicieron parte De ese proyecto Néstor Julio ¿Dónde se hizo el rodaje Ese video? Bueno Don Víctor el rodaje Se hizo acá en la ciudad de Bogotá En la capital colombiana En la capital colombiana Sí señor Los amigos que tienen Sus discotecas y sus bares Que le permitan a ustedes llegar A hacer esta buena producción Sí señor Perfecto Y pues que han apoyado Siempre los hemos Sentido bendecidos Con mucha gente Que han apoyado Mi producto Mi carrera Néstor Julio 17 años de carrera musical Y ahora viene con un tema Para darle a los bien sabrosos Soy Víctor Prada Y vamos a una sección de comerciales Y ya regresamos Con más historia De Néstor Julio El poeta de la música popular Y ya regresamos Y ya regresamos